Vamos a empezar otra vez de nuevo. Es la segunda ronda de esta mañana. ¿Es tu primera vez acá? Ok. Llegaron más de 100 familias y solo tenían 80 mercados. Cada vez vemos más personas nuevas. Ana explica que reparten dos miércoles al mes desde las 10 de la mañana. La gente a veces viene y se pone en la línea a las 6 de la mañana. Cuando venimos nosotros a las 8 y media ya hay una línea de 45 personas. ¿Qué se siente cuando llegan y se acabó la última y todavía hay gente esperando? Desafortunadamente le tenemos que decir que no, que regresen al siguiente. El siguiente semana, el siguiente miércoles, porque tenemos límite también de voluntarios. Y es que la gente se enfrenta al hambre en todos los condados. Según información de Feeding América, en Nueva Jersey casi un millón de personas pasan hambre y de ellos 263,260 son niños. O sea, uno de cada nueve personas y uno de cada ocho niños saben lo que es tener hambre. ¿Quién sigue? Por eso Doña Núñez llega sagradamente cada 15 días hasta Focus. ¿Cuántas personas vienen conmigo? En mi casa cuatro. ¿Y ese mercadito cuánto les dura? Una semana puede ser. Leche, pasta, arroz y esta vez no vino pollo. Tratan de darles una alimentación variada, pero todo depende de lo que les llegue. Nosotros con las latas, son tres bolsas que ellos se llevan. ¿Qué requisitos tienen para entregar la comida? Una prueba de dirección y una identificación con fotón. Si tienen un albergue, ellos traen un papel de albergue y nosotros les damos la oportunidad de recibir. También les ayudan a sacar una identificación y su seguro médico. Esta es una tarea y nunca acaban. Y ahora más, porque ha venido mucha gente más. Yo tengo aquí trabajando 25 años y he visto cada vez que la comunidad sigue aumentando y aumentando con la necesidad, especialmente la comida que está tan cara ahora. Tiene claro que los programas de caridad como este no pueden apoyar plenamente a los que se enfrentan al hambre. Aquí atienden con un cariño inmenso. El problema es que muchos no califican para la asistencia del gobierno como Doña Mary. De verdad que esto ha sido una bendición de Dios porque me ayuda mucho. Igual mi esposo y yo, que yo soy una persona, tengo mucho quebranto. Y mi esposo también, y ninguno podemos trabajar. Se estima que un 38% de los hogares en New Jersey reciben asistencia de alimentos a través del programa SNAP. Pero como pueden ver, la necesidad aún continúa. Si usted también necesita recibir alimentos, en el código QR pueden encontrar los lugares donde pueden ir a buscarlos en el estado Jardín. En Nueva New Jersey, Bernice Garner, Noticias Univisión 41. Gracias por ver el video.